En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y obvisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Jesús, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos, no os quejéis los unos de los otros, para que no seáis condenados. Mirad, el juez está ya a las puertas. Hermanos, tomad como modelo de resistencia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mirad, nosotros proclamamos dichosos a los que tuvieron paciencia. Habéis oído hablar de la paciencia de Job, y ya sabéis el final que le concedió el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni hagáis otro tipo de juramento, que vuestro sí sea sí y vuestro no, no, para que no caigáis bajo condena. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor esté con vosotros. Y con vuestro espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Glorio a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y, según su costumbre, les enseñaba. Acercándose unos fariseos, le preguntaban para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó. ¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron. Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo. Por la dureza de vuestro corazón, dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo. Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la cual nosotros, al ser bautizados, entramos en ese misterio de la muerte y resurrección de Cristo. También, en la última cena, cuando Él instituye el sacramento de la Eucaristía. Cuando Él, estando en el ambiente de una cena, de un banquete, Él le dice a su discípulo que esto va a ser mi cuerpo y mi sangre. Y aquí vemos cómo Jesucristo instituye el sacramento del matrimonio con estas palabras. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y luego, en otros evangelios, va desarrollando, diciendo, que en este caso, en este sacramento, es un sacramento hasta la muerte. No es como el del sacerdocio o el bautismo que sobrepasa la muerte. ¿Y por qué Jesucristo lo instituye en un sacramento? Jesucristo instituye el matrimonio en un sacramento porque es un modo de santificación. Es un modo de incorporarse en ese camino que nos lleva a la santidad. Y la santidad es estar en comunión con Cristo. Es tener esta relación personal con Dios, en la cual podemos, en la tierra, de una manera imperfecta, estar en comunión, estar en gracia y poder tener esta relación. Poder verlo tal cual como es, de una manera imperfecta. Y ya luego, en el cielo, nos prepara para poder verlo de cara a cara, imagen y semejanza. Y es muy importante tener esto claro porque el matrimonio es algo natural. Es algo que ha estado desde los principios de la humanidad y antes del cristianismo. El matrimonio, sin lugar a duda, se encuentra en todas las tradiciones, en todas las culturas, en todas las religiones. Y siempre se ha encontrado con distintos acentos o con distintos ámbitos. Pero ha sido, en su esencia, lo mismo. Que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer dirigida hacia la procreación y unida en el amor. Pero, como nosotros hemos estado manchados por el pecado original y somos personas frágiles, y el matrimonio constituye el esfuerzo de dos personas, ya no de uno, porque en el sacramento del orden pues hablamos que es la unión entre Cristo y el sacerdote. Y pues el sacerdote, aquel hombre que se consagra a Dios de tal modo, pues él hace su esfuerzo, siempre y cuando Dios le da la gracia, que siempre se la da. En cambio en el matrimonio no. El matrimonio es mucho más difícil. Requiere de la ayuda de dos personas, del esfuerzo de dos personas. Y es muy complicado, porque requiere de una confianza muy grande. El confiar de que la persona que está a tu lado, tu marido o tu mujer, te ama y te va a amar para el resto de su vida. Y ese es el gran drama, cuando vemos a muchos matrimonios que el día de su boda, el día de la ceremonia, cuando se casan, aquello que emblemáticamente se dijeron a la cara, no solamente en la casa de Dios, en frente a Dios, sino en frente a una multitud de personas, ya no son capaces de vivirlo al pasar de los años. Y el drama es que a veces una persona sí quiere vivirlo, y una persona quiere seguir adelante, sabiendo que es imperfecto, que es muy complicado, pero sabe que ahí hay una unión, una unión que ha unido a Dios, y por ende es una unión que santifica, que santifica cuando uno acepta que sea santificado, pero vea a la otra persona, sea el marido o la mujer, que no quiere caminar por el mismo camino, que es el camino de la santidad, y es un gran drama. Por eso, hermanos, tenemos que tener claro de que el único modo en que un matrimonio sea santo, de que un matrimonio habite Dios, es cuando tú incorporas a Dios en ese matrimonio. No solamente el día en que te casaste, en el cual tú te casas, y lo haces para cumplir, para cumplir con una tradición, para cumplir con tu familia, o para cumplir con Dios mismo, que yo me caso porque la iglesia lo exige. Si uno lo hace por ese sentido, el matrimonio ya pierde su esencia, que es la esencia de la santidad, porque la santidad es estar en esa relación con Cristo, y esa relación se da el día al día, en el presente, y el único modo en que ese matrimonio puede ser santo, es si tú incorporas a Cristo en todos los aspectos de tu vida, en este caso, en el aspecto del matrimonio, en esa unión entre el hombre y la mujer, y los frutos que va a dar, no solamente los frutos de la carne, los frutos de los hijos, sino también los frutos espirituales, porque hoy en día, el matrimonio también es luz y sal de la tierra, es luz porque vivimos en una crisis, en la cual se ha perdido la identidad de la persona, y por ende, el matrimonio es visto como algo distinto a la cultura en que vivimos, y es luz porque alumbra, y si es un matrimonio santo, va a atraer a las personas, y queridos hermanos, así que el día de hoy, meditemos sobre el matrimonio, meditemos sobre aquellos vosotros que nos ven online, en la situación en que os encontráis, si os encontráis en una situación de ruptura, en problemas matrimoniales, si vuestro matrimonio va muy bien, dar gracias a Dios, y recordar, que aquello que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, y si uno lo quiere separar, pero el otro no, pidamosle a Dios que nos dé la fuerza y la gracia, para poder buscar esa unidad, que solo se da a través del amor y de la humildad, que así sea. Hermanos, dirigamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven, y lleguen al conocimiento de la verdad, por la Iglesia, para que sea una, santa, católica y apostólica, roguemos al Señor. Te rogamos, te pedimos Señor, por la comunidad aquí reunida, para que podamos ser predicadores de la verdad, y podamos ayudar a las familias en sus problemas, roguemos al Señor. Te rogamos, te pedimos Señor, por los matrimonios que nos ven presente, por aquellas parejas que buscan casarse, por aquellos que sufren, por consecuencia de un problema con el marido o con la mujer, para que Dios los ilumine, y le dé la gracia de permanecer unidos, roguemos al Señor. Te rogamos, te pedimos Señor, por nuestros bienhechores, por aquellos que nos ayudan económicamente, por los franciscanos de María que nos ven online, los laicos consagrados, roguemos al Señor. Te rogamos, te pedimos Señor, por la necesidad de cada uno de vosotros, por vuestros problemas, para que Dios los ayude, y los guíe, hacia el camino de la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, te pedimos Señor. Atiende en tu bondad nuestras súplicas Señor, y escucha las oraciones de tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las ofrendas de tus dones, representamos Señor, con el pan y con el vino, la esperanza y el amor. Amén. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, el será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor, tu cuerpo y sangre, Señor, adivino de la tierra, el trabajo y el dolor, toda la vida en la mano, y en la mano el corazón. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, el será para nosotros, de vida de salvación. Bendito sea Señor, por siempre Señor. Bendito sea Señor, bendito sea Señor, Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor es llevar de tus manos este sacrificio para la valencia y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar tus misterios con la debida reverencia, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en reconocimiento de tu gloria nos aprovechen para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, siempre Él de condición divina. Se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor Dios del universo, que ya nos está en el cielo y en la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Si amamos, amamos, amamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como todavía nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, y la tuya es el poder siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos vosotros, y con nuestro Espíritu. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dénme la vida de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dénme la vida de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dénme la vida de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero no para lo que vivas, estará pasando. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. El pan que compartimos en esta Eucaristía es signo permanente de amor y de unidad. En él se nos ofrece en forma de comida aquel que con su muerte nos devolvió la vida y nos dio la libertad. Unidos como hermanos formando un solo cuerpo, con gozos celebremos la Pascua del Señor. que es para nosotros el pan que da la vida, la víctima elegida, que derramó su sangre por nuestra salvación. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar el fruto de la salvación cuyo anticipo hemos recibido por estos sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con todo el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve. Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miento llorando en esta valla de lágrimas. Y a tu cuerpo, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piedosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.